Hey que rollo gente, me acabo de despertar, hoy es el día de que vamos a grabar, a filmar este videoclip para el corte de Esperra, del álbum Sin Regreso, para que se lo vayan a perder, Esperra Sin Regreso, ahí se los encargo la verdad va a estar muy bueno, bueno esperemos que quede sabroso en el tema bailado, este, ese ruido es del ingenio donde trabajo. Bien, ya estoy aquí preparando los vestuarios, ya para irnos por la gente y a ver como nos queda, ahí está el vestuario de gala, después otro vestuario, el tercer vestuario, este es para la chavita, este, con zapatos obviamente cada uno, este es para un one shot que tenemos en mente, pero quien sabe si lo hagamos ahora. Esta cremilla que me dio mi hermana, que para que no brille de la cara, la poderosa que nunca falte, y ya unas playeras para, ay los calzones, unas playeras para el, para la producción. Y pues nada, ahí está, a ver como nos va. Y afortunadamente por ahí ya este, cada indumentaria con el logotipo del, del proyecto, Hugo Santa Cruz significa, ahí está, ahí está, ahí está. Probablemente ahí este, de repente a través de las redes sociales empecemos a hacer algunos obsequios, para que estén pendientes, la verdad es, me siento, no sé, me siento bendecido porque, la verdad hemos tenido una respuesta muy bonita por parte de ustedes, un gran apoyo, se los agradezco bastante. Y pues nada, vamos ya, por la gente a ver que pasa. Buen día. Vamos aquí, aquí, ya vamos a, voy por, el representante, el productor del video, otra persona que lo va a apoyar ahí con las escenas, este, la modelo, y, a grabar. Es perra, 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 es el título de la canción, es perra, el álbum, sin regreso, Hugo Santa Cruz a sus órdenes, muchas gracias, por estarme viendo decir tanta payasa. Estoy en que me quedé, en que tuvimos un problema, lo que pasa que ya teníamos el rancho para grabar, pero acá el problema en Veracruz es que el clima es muy cambiante, está bien raro, puede hacer un chingo de calor y al rato está una tormenta eléctrica y la madre. El chiste es que, el chiste es que, se inundó el rancho donde íbamos a grabar, ayer me tocó conseguir otro rancho, afortunadamente, lo conseguimos, muy accesible a las personas, este, y pues ya, a grabar. Este, la canción se llama Es perra, como es perra, pero es perra, el álbum sin regreso, es perra, es perra, sin regreso, algo tipo, y a ver qué pasa, a ver qué, cómo me veo ahí payaseando, cantándose, como, y a ver qué les parece, buen día. ¿Algunas palabras, Toriño? Estamos arrancando para pasar por el productor, Martín Cristo. Ahí no voy a las opciones. Oh, regresa. Puedes subir. Regresa, güey. No, ahorita no puedo enfocarla, Karen, porque está muy deteriorada, güey. Ay, qué feo. Chas. Saluda. La mujer que no deja el celular. Martín Cristo, ¿qué producciones vaya? ¿Algunas palabras? Pues, esperamos que se haga bien, y que no se te nota el corte. Es que me tusee tantito, ya saben, me corto el pelo solo. Karen. ¿Qué? ¿Qué? Está despierta. No estoy diciendo, no me molestes. A ver qué sale. Dos jarochos, un zorocruzano, sonorense, veracruzano. Y un michoarrocho. Un michoarrocho. Sí, michoarrocho. La gerencia. Héctor Martínez. Listo para lanzar. Acuérdate que vamos hasta Guatemala, eh. Guatemala, Salvador, Costa Rica y Ecuador. También saludos a la gente de Argentina, España y Estados Unidos que nos está apoyando. Muchas gracias. Y a los que se me pasan. Y a todo el interior de la república. A toda mi gente hermosa de México. Dentro y fuera del país, pero especialmente a mi hermosa raza michelana. Karen, ¿qué está haciendo Hugo? Salman, el lontan, salman, maquetón. Eso es todo, vaya. Y sigue la preparación para el videoclip. Es perra. Esto es parte de lo que pasa en las filmaciones. Hugo, ¿algo que decir? Ah, tú tienes que cuidar a mi artista, baboso. Señorita, ¿algo que decir? Nada, pues aquí estoy bien atendida por el cantante. Martín, ¿algo que decir? Sin comentarios, amigo. Creo que aquí como que hay algo así, en ello… medio raro aquí. Esto está haciendo un calorón, cabrón. Demasiado calor. Haciendo pruebas de cámara Para empezar con las primeras escenas ¿Ya estás listo Hugo? Para arrancar con tu primer videoclip musical Pues emocionalmente sí Pero físicamente Harían falta unas pinches chéveses Mira, esto es lo que tiene que hacer un artista Antes de empezar a filmar Me van a creer que hacer eso Hay mandilón Karen, es mandilón Es mandilón Hugo Algo, algo, algo Algo hay de eso Porque estamos en la En la preparación de Todavía no empezamos ¿O ya empezamos? Espera que te diga Lo que siento Bueno, Hugo acaba de terminar De acomodar toda la habitación Para empezar a filmar Las primeras escenas de No, porque te busqué ya te amo Ahora vamos a hacer esto La misma cosa que hiciste ahorita Me gustó mucho No, porque te busqué ya te amo No, por tus encantos de mujer Vengas a querer voltearme Lo que tú misma regaste Hoy estoy aquí por el... A ver, a ver si ponte de pie No romperas bien un plato, eh Yo sí te la compro Espera que te diga Lo que siento Que aguante tanto las ganas Pero creo que hoy explote Aguanta que no sientas Mis caricias Listo, listo Bien tarde, cabrón Ya debíamos de haber terminado No me veo Un payaso, eh Para todas las inquietas De Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud Todas las redes sociales Y Instagram Soy suyo Aquí se va a subir al caballo Y todos los demás No se pierdan el video musical titulado Es perra del álbum Sin regreso de un servidor Síganlo por ahí en las redes sociales Y échale muchas ganas mi gente Porque hay intención Gracias por ver el video Gracias por ver el video.